La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Nuestros sueños enlazados Como un cuento Samuel, mi amigo Crecemos con aliento Samuel, creciendo juntos En este segundo Nuestro lazo tan profundo Como ríos en conjunto En cada paso Un amigo Corazón iracundo La amistad es melodía En este mundo Con ustedes La cantante adolescente